vamos a comenzar el vídeo para nuestro canal como pueden ver hoy gastamos 100 dólares este ticket que está aquí el 21 de 100 y 200 lo agarramos del donde habíamos ganado anteriormente en el 7-eleven al parecer no ha vendido nada nosotros ganamos el jueves no el miércoles hoy es viernes más o menos y nadie ha comprado y en este ticket perdimos en el vídeo anterior iban en el ticket 15 ayer fue jueves y miren ya van hasta el 21 van vendiendo 6 más o menos 5 entonces si no ganaron pues es mi número de la suerte 21 ya nos hemos llevado unas victorias con ese agarre este ticket porque porque este si lo ganas te paga bien aunque está un poco más difícil agarramos el de get music este también está poniendo un poco difícil casi no lo jugado en el 15 en el 16 ganamos un ticket de ahí van hasta el 24 y 25 al que si estuvieron comprando mucho fue al a este también en el vídeo anterior íbamos en el 16 y ya van hasta el 29 pero me encontré uno en la basura y en un vídeo corto se los compartiré que estaba tirado se jugaron desde el 20 entonces una de dos o se encontraron el ganador o lo dejaron y en este paquete íbamos a digo en el otro rollo pensamos que iban y como en los cuarentas nosotros ganamos en el 28 pero miren los acabaron la volada ya van en el 0 tenemos una pequeña probabilidad de ganar ahí muy difícil pero vamos a intentarlo vamos a comenzar con los de 5 y a ver cómo nos va sean positivos todo el tiempo que juegan sean positivos es un poco difícil ganar pero hay que intentarlo hoy al parecer nadie ha venido a hoy en la mañana siempre por lo regular cuando vengo a comprar aquí me gusta revisar el basurero si veo que hay muchos tickets tirados es que quiere decir que alguien ya jugó hasta encontrar los ganadores ya es un poco difícil ya de ahí pensamos y compramos o no miren nuestro primer ganador como les comenté es una sesión de 100 dólares con un con un ganador que nos topemos el de 100 y 200 con eso estaremos recuperando nuestra inversión vamos a ver si nos sale para otra ronda bueno solamente marcamos este probablemente sea un ticket o algo grande 15 dólares no está nada mal como les comentaba el de triple juego está muy difícil de ganar pero algo que tiene este ticket que si lo llegas a ganar te paga bien son muy pocos los tickets que he visto que ha dado de free tickets o cinco dólares por lo regular siempre da de 15 para arriba y cuando encuentras el 3x te lo paga bien por lo regular siempre me lo ha pagado por 50 o por 30 estos son los números a ganar para las personas que son nuevas viendo nuestros vídeos este ticket tiene tres maneras de ganar una es encontrando los números todos encontrando el multiplicador o tres encontrando dos cantidades digo tres cantidades iguales ejemplo como si tuvimos si tenemos 3 10 nos pagará 10 dólares la disculpa se me ha dado la lengua por ahí estamos un poco nerviosos viendo a ver qué me pasa 15 dólares 30 dólares 30 dólares vamos a ver 20 por los números bajos llevamos 2 de 15 y 2 de 20 vamos a ver si encontramos algo más de 20 o de 15 2 de 100 1 de 10 1 de 50 llevamos 2 de 5 también 2 de 30 2 de mil y por último el top price de 2.50 bueno primer ticket perdedor vamos con los de spicy hot ticket 24 línea blanca vamos a ver si nos aliviana antes teníamos muchas feas a esa línea como les comentaba la en el vídeo anterior vamos a estar haciendo vídeos como lo hacíamos antes vamos a intentar dejar un poco el de 100 y 200 porque ya no hemos conseguido victorias grandes desde que empezamos con el de 100 y 200 puro los 100 o los 200 nomás ok ticket 24 con la línea blanca perdedor vamos a ver vamos a ver si el siguiente es el bueno como les digo también este ticket viene un poco difícil por ahí mire que alguien jugó 10 y solamente se llevó un ticket para atrás pero también ya mire que saltó uno de 500 por ahí vamos a ver si nos sale ese win o para llevarte el win o en este te tiene que salir la palabra spicy y automáticamente ganan los nueve precios que están aquí vamos a ver si un día de esto nos lo topamos pero hoy no va a hacer nada en esta parte vamos a ver los bonos no bonos dos tickets perdedores de 4 de 5 vamos a comenzar con los de 10 dólares vamos a ir con el show me va en el ticket 31 muy buen ticket también en donde nos dio muy buen ticket fue en el en el de california 43 ya casi sacaban el paquete en estos billetes de 5 dólares de 10 dólares casi no me encontrado ningún ninguno de 500 en los de 5 si ok vamos a ver que día nos topamos algo grande 35 56 53 ya nos hemos topado varias veces los multiplicadores pero siempre nos ha pagado bien bajo por 2 dólares o por 3 o por 3 25 tenemos 26 43 24 39 31 el número del ticket está ahí arriba 14 otra vez 28 52 12 11 13 13 y por último 2 que no lo tenemos vamos con el bonos una moneda perredor ticket 31 vamos con el 43 vamos con el 43 13 22 31 21 35 tenemos 36 47 12 37 45 no llevamos nada por el momento 14 14 46 a ver si nos sale el solecito 44 30 32 29 11 25 15 15 y por último 16 ticket 42 por alrededor vamos a ver si compramos ese al rato con los que vamos ganando solamente nos quedan dos tickets de 10 dólares son de paquetes diferentes qué pasa bebé vamos con el ticket 29 como les comento en este ticket encontré el 20 tirado en la basura es una es una probabilidad que hayan jugado hasta encontrar el ganador y anteriormente en un vídeo que subimos habíamos ganado en el 28 vamos a ver vamos a ver cómo nos va va a estar un poco difícil como les comento lo más probable es que este que hayan jugado que hayan jugado hasta encontrar el ganador si ya llevas perdiendo mucho pues es lo más como se dice es lo más probable el 25 es lo más probable 22, nada, vamos a ver unos bonos. Y Corona, en el que sí estaría bueno seguirle es en este, porque puede ser que en el 3 o en el 4 salte el premio, pero en una ocasión jugué desde el 0 hasta el 10 también y no me dio nada. Entonces es un poco impredecible este ticket también. Pero también en el 2 y en el 3 ya me llevé una vez a los dos premios juntos. Nada en el bonos. Ticket 0, vamos a ver qué nos espera. Ticket 0, perdedor. Entonces va a ser mejor opción seguirle en este ahorita. Vamos a ver qué pasa con los 2.21. Vamos a ir con el del 7-Eleven. En este no creo que ganemos porque en el 20 nos llevamos 100 dólares. Y en este ticket es muy difícil que vengan continuos. Ya nos hemos topado dos veces, pero es muy difícil eso. Es más probable que sea perdedor. Y si no es perdedor, viene por 200. Es un 38. ¡ reactions! Nos vemos el video. Marcos bueno nada en la parte de abajo como les habíamos dicho pues quitaba papelador este vamos a ver unos bonos perdedor ticket 21 vamos a ver si este si nos salva si no han ganado del 15 para el 20 existe una probabilidad muy baja pero existe una de las que se desvanezó una de las que se desvanezó ¡Suscríbete al canal! 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 bueno siempre decidimos regresar bien compramos desde el 4 hasta el 8 sólo para ver si encontramos el ganador antes de 10 tickets si lo encuentras antes de 10 tickets todavía si encuentras el 200 ya te va bien si encuentras el de 50 pues está cabrón sería una recuperación de la mitad pero vamos a ver ticket 4 como los comentó una vez estaba jugando así lo estaba grabando tengo alguna tengo una foto para compartir el ticket viejo encontramos el en el 250 creo y en el 5 hubiéramos encontrado 100 dólares encontramos 150 antes de 50 y eso me lo he encontrado como tres veces así 37 y nomás en una ocasión fue donde compramos desde el 0 hasta el 10 vamos a ver si no nos pasa lo mismo el día de hoy 26 si nos salen las 20 x no estaría alivianando nada en el 4 en la parte de abajo vamos con el ticket 5 en el 5 casi nunca gané vamos a ver también estaremos comprando una nueva base para la cámara para que no se mueva tanto que no se mueva tanto no se mueva tanto no se mueva tanto ni se mueva tanto solo no se mueva tanto así nada en el ticket 5 vamos con el 6 que les dije ya no lo topamos el ticket 6 vamos a ver si sale algo más dos números bueno son los 100 dólares ya descubrimos el el 2 aquí solo porque se raspo por eso vamos a vamos a mostrarse los 19 38 48 51 qué pasó bebé y aquí está bueno tuvimos suerte porque encontramos los 100 dólares con 80 dólares no con 90 porque llegamos al 8 y el 0 cuenta como el 1 venían siendo 9 tickets 90 dólares pero en total en la primera ronda nos gastamos 80 nos cobran 3 por de taxes 80 más más 50 de ahorita son 130 entonces solamente estaríamos perdiendo 30 dólares y no encontramos nada en el 8 o en el 7 pero miren acá ya no le rascamos porque lo máximo son los 100 dólares que tenemos 20 40 60 80 y 100 en la parte de abajo vamos a ver si vienen continuos número 7 de la buena suerte 57 57 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No le voy a llegar ni al diestro Creo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a sacar un recuento de todo lo que compramos Me equivoqué Con el ganador de ahorita de los 15 dólares le pusimos 10 más Hicimos parte del otro video No sé hasta qué hora suelta el otro premio Pero no lo estaremos averiguando Nos estaremos yendo Bueno, saca el video ahora sí Muchas gracias A todos los que llegaron hasta el final Y nos vieron No olvides suscribirse No olvides suscribirse ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!